El director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió durante la Semana Santa con el líder norcoreano Kim Jong-un para hablar del programa nuclear del país asiático, reveló este martes el diario The Washington Post. Fuentes familiarizadas con la misión secreta de Pompeo señalaron que la conversación tuvo lugar pocos días después que el funcionario fuera nominado por el presidente estadounidense Donald Trump como secretario de Estado. El encuentro extraordinario entre uno de los emisarios más confiables y el líder autoritario de un Estado rebelde fue parte de un esfuerzo para sentar las bases para una plática directa entre Trump y Kim sobre el programa de armas nucleares de Corea del Norte, indicó el Post. La revelación ocurrió poco después de que Trump diera a conocer este martes que su gobierno y Corea del Norte han mantenido conversaciones directas de extremadamente alto nivel para tratar de acordar una cumbre entre el y el líder norcoreano, que según apuntó podría tener lugar en junio. En declaraciones desde su residencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, acompañado por el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, Trump señaló que las conversaciones con Corea del Norte abordan temas militares y de comercio. Hemos estado discutiendo estas cosas con Corea del Norte durante semanas e incluso meses antes de esta reunión, que de verdad convocaremos a una cumbre y hemos hecho un gran progreso, señaló. Trump dijo que los funcionarios estadounidenses que participan en las pláticas están buscando cinco posibles lugares diferentes para una reunión a finales de mayo o principios de junio con Kim, fuera de Estados Unidos. Durante su reciente comparecencia en el Senado, Pompeo no habló de sus conversaciones con Kim. Te puede interesar, Kim Jong-un tiene mucho sentido del humor, dice ministro surcoreano con información de Notimex. FJN 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 F shooters